Los municipios de Calatmud, Candelaria, Jopelchen y Eselchacán realizaron una de las devociones o prácticas de oración más extendidas entre los cristianos, el Viacrucis, el cual refiere las diferentes etapas o momentos vividos por Jesús desde el momento en que fue aprendido hasta su crucifixión y sepultura. En Espujil, el focojo de las 14 estaciones del Viacrucis duró poco más de dos horas, que abarcó desde la capilla de Espujil, ubicada en la calle 2 de la colonia Bellavista, hasta la iglesia central de la colonia Bugambilias, donde los fieles católicos, con sombrilla en mano para protegerse del sol, caminaron a paso lento y en cada estación cantaban y se postraban de rodillas. Cientos de católicos del municipio de Candelaria participaron en el Camino de la Cruz, que inició en el cerro de la colonia Vicente Fox y culminó en la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, donde por primera vez en muchos años no se llevó a cabo la escenificación del Viacrucis viviente como se efectuaba en años anteriores. En Jopelchen, la filigresía católica fue que fue aproximadamente 5 kilómetros para completar las 14 estaciones de la escenificación de la pasión y muerte de Jesucristo, la cual terminó sin ninguna incidencia en la parroquia de San Antonio de Padua, mismo lugar donde se escenificaron los pasajes históricos de la Semana Mayor. Mientras que el Viacrucis en la Junta Municipal de Pomuch, en Estelchacán, inició en la parroquia de la Asunción y culminó en el campo del Bajo de San Francisco, donde se realizó la crucifixión de Jesucristo. Con edición de William Villagrana, imágenes e información de Abelino Azul, Emanuel Pérez, Arecelio Rodríguez y Eric Amal, Telemar Noticias.